Ahí haciendo un apunacote Era un poco eso el desconocimiento Pero... Pero eso para algunos No lo toman de excusa Simplemente Light jugó bien su partida Y al ver que no se agachaba a los altos El estimado Skorface Siguioliendo su juego de esa manera Ahora... Aquí ya Light le lleva media vida A Faye Y ya le dieron un round Hace ahí el launch Y parralla el combo También falla el combo Guerrero señores Pero que esta pasando Para arriba otra vez Hace el launch Hace el agarre No se logra zapar Guerrero Hace el launch Positivo para Faye Tratando de buscar la remontada Vuelve a parar las cosas Razor Tienes un Rage ¡Oh! ¡Bien! ¡Muy bien! Analizado por Light Reaccionó al momento Luego el golpe al aire Y le dijeron la arena como primer escenario No, llevan dos veces que no lo hacen Ya, déjala Final, final La mía Yo también estoy casteando Esta es la mía Jajaja A ver Perfect Defend Ajá Remontando Si, si Bueno El torneo Todos fallan los combos Todos fallan los combos Todos fallan los combos Somos cachos ¿Como va a ser? A ver Tienes el launch nuevamente en lane En lane Tratando Llevarse esta pelea Lo mas rápido posible A ver Guerrero algo desconceptado Están buscando 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 la brecha ahí del lane Buscando ver como remontar Uy Tras uno Pero no funciona Oh Para arriba Hace el launch Y Y Rápidamente No 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 Va corriendo No se frena Oh Final round No se rindió a Fenn Y cazó Al lane Está abajo La Hell Sweep Uy Uy La garra El Razor El Razor otra vez Castiga ahí Bien Lace el Razor de nuevo Oh Concreta el castigo Y se llevaba Y remata la partida 1 a 0 Light 1 a 0 Light A ver A ver A ver Que dice Calamar Light es el único Que juega bien con Lay Y juegan bastante con él No mi pana El torneo No lo gana Foucault Lo gana Light Oh Sabia Sabia declaración Del estimado Calamar Que va a ganar Light Si 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 Le gana en el En el top de Si Le gana a Guerrero Y a Mr. Fury Si le gana a Guerrero Y a Mr. Fury Ya que era en el top 2 Y pasa directo al último top 8 Ajá viene Bob Con el karateo intenso Falla el combo Falla el combo del mago ahí guerrero Bien castigado Uy casi castigue el alto No se agacha Increíble señores No se agacha Esa clásica de Lay Que yo se desde pequeño O desde que salió Ese alto o bajo Pero bueno Suele pasar Ahí lanzando un tío debajo Lay Haciendo la danza Oh y se lleva el launch Ajá Ajá Hace su combo Llega la parís Increíble Oh no Quería hacer el Racer ahí Para terminar el round Y aún así 2-0 Y se lleva el set point de una vez Viene Será que remonta Ah Coloca el string en el conte La caragota Caragota de Lay Lo pone a elegir Marca bien con low Lace el castigo Un low ahí Otro low más El tercero Falla el 3 adelante Lo confirma Y señor La victoria Slype Va para la final De la final De la final De la final Viene la final de luz Slype Versus Mr. Fury